Muy buenas a todos, ¿cómo están? En este momento me toca dar las últimas noticias sobre Nintendo. Empecemos. Anunciado el dispositivo Pokémon Go Plus Plus. En la conferencia de prensa de Pokémon 2019, se ha confirmado el anuncio de Pokémon Go Plus Plus, un nuevo dispositivo similar al Pokémon Go Plus pero más plano. Tiene las mismas funcionalidades que Go Plus, solo que también contabiliza las horas de sueño y las manda a tu móvil mediante Blue Toad. Estas sí son pinces mamadas, no saben cómo me acaban de hacer enojar con tanta pendejada que sacan con cualquier juego, pero sí me los voy a comprar. Salieron más cosas de Pokémon en esa conferencia, pero valen para pura mierda. Disculpen mi lenguaje, pero esto es explotar una saga al máximo, solo inventan cualquier cosa. Siguiente noticia. Un vistazo a los regalos que se distribuyeron entre los asistentes a la conferencia de prensa Pokémon. Que pedo Nintendo y Game Freak. Debes de tener más dinero para dar ese tipo de porquerías, más decepciones. Siguiente noticia. Primero vistazo a la figura Gen X de Ohirugía y otras figuras de Pokémon. Traemos interesantes imágenes para aquellos de vosotros que seáis fans de Pokémon. Mega Ouse ha desvelado una nueva figura de la franquicia. La información se ha compartido en la Mega Ouse Expo celebrada recientemente en Japón. En la figura Gen X, podemos ver a Ohirugía. Estas madres sí están chingonas a comprarlas todas, si es que tuviera dinero. Ni modo. Siguiente noticia. Junichi Masuda frunce el seño como Sidhu por los errores que tuvo en la conferencia de prensa de Pokémon 2019. Nos llega una divertida noticia relacionada con Junichi Masuda, a quien seguramente conozcáis por su trabajo en Pokémon y Game Freak. Como sabéis, el creativo apareció en la conferencia de prensa de Pokémon 2019 de esta pasada madrugada. Sin embargo, parece que no quedó muy contento con su desempeño. Yo estaría más enojado por las mamadas que presentaron. Siguiente noticia. Nintendo no está interesada en adentrarse de lleno en el terreno sports. Nintendo tiene pensado llevar a cabo algunos eventos competitivos en el E3 2019, uno de ellos centrado en Super Smash Bros. Últimate. Hoy hemos podido conocer algo más de información sobre este tipo de encuentros. Los detalles han sido compartidos por Bill Trinen de Nintendo en un reciente encuentro con Kotaku. En la entrevista, compartió cómo deciden las reglas y elementos presentes en los torneos. Ni modo, qué putos, y la sigues cagando Nintendo, ¿qué más quieres? Siguiente noticia. Dos nuevas cartas muy raras del JSS Pokémon. Miracle Dune han sido reveladas. Recientemente The Pokémon Company ha revelado dos nuevas cartas que vendrán en la expansión Miracle Dune del JSS de Pokémon. La expansión estará disponible a partir de hoy 30 de mayo en Japón. Siguiente noticia. Anunciado el contenido final de Mario Tennis Haces. Esta noticia anticipamos cuáles serán los planes del equipo del título deportivo de Mario para de contenido gratuito. Como bien dice el titular, solo un personaje más y un puñado de nuevos atuendos son las novedades que quedan por llegar. El personaje en cuestión será Bowcitos, disponible a partir del 1 de julio para quienes participen en el torneo online del Mario Tennis Haces. Como actualización global, Bowcitos llegará al cabo de un mes, el 1 de agosto, y será el último personaje jugable. Para conocer con más detalle a este personaje jugable, habrá que esperar un poco más. Por otro lado, para los torneos online de julio y agosto Mario Tennis Haces, el juego va a recibir dos pares de atuendos para los siguientes personajes. En julio, Wario y Waluigi. En agosto, Coopa Tropa y Coopa para Tropa. Estos serán los últimos trajes especiales que verá el juego. Siguiente noticia. Una nuevo juguete de Mario de Metal se une a la línea de Hot Wheels. Mattel ha anunciado que Mario de Metal se unirá a su línea de Hot Wheels. Estos son los datos que han compartido. El diseño de Mario de Metal se basa en su aparición en Mario Kart 8, con un kart metálico y un parapente a juego. Su precio es de 20 dólares. El juguete estará disponible a partir del 17 de junio de 2019 en el sitio web de Mattel, y también estará disponible en San Diego Comic con el 17 de julio de 2019. Bien pins y caro. Siguiente noticia. Un nivel de desplazamiento automático de Super Mario Maker ha intentado completarse 2,6 millones de veces y nadie lo ha logrado. Super Mario Maker es uno de los títulos más destacados del catálogo de Wii U. En dicho títulos los fans del fontanero pueden dar rienda suelta a su imaginación, creando multitud de niveles inspirados en diferentes juegos de Super Mario. Hay muchos tipos de niveles, pero sin duda uno de los más populares son los niveles de desplazamiento automático, es decir, niveles donde el jugador no tiene que hacer nada, ya que Mario se desplaza de forma automática por todo el escenario hasta llegar al final, por lo que los jugadores simplemente deben esperar y disfrutar del diseño de los niveles para completarlos. Al menos eso es lo que sucede en la mayoría de ocasiones, aunque parece que no siempre es así. Hoy nos llega una noticia bastante curiosa, y es que un nivel de desplazamiento automático de Super Mario Maker se ha vuelto muy popular ya que se ha intentado la friolera de 2,6 millones de veces y nadie ha conseguido completarlo. Según han compartido, en dicho nivel, llamado Lucky Draw parece ser que solo hay una posibilidad entre 7,5 millones de que las cosas vayan exactamente bien y se pueda completar. Por lo tanto no es imposible, pero sí muy difícil lograrlo. El creador del nivel es arroba fenotipesmi, según ha compartido, tardó dos semanas para obtener la combinación afortunada que le permitió subir al escenario online, recordamos que es imposible compartir un nivel online si previamente no lo hemos completado. Bueno, eso es todo por el momento, sin más que agregar me despido, y espero que nos veamos, escuchemos, pronto, bonito día. Gracias. Gracias.